Hola amigos en este vídeo les voy a explicar a cómo cambiar el idioma de movimaker a la mayoría de los computadores cuando les instalamos movimaker siempre les aparece en inglés entonces aquí les voy a enseñar a cambiar el idioma en pocos pasos ingresamos a documentos nos ingresamos a disco local archivos de programa windows light installer ahora aquí le damos en la selector doble clic y nos va a aparecer una ventana que va que nos va a decir que el idioma queremos elegir entonces aquí hay una serie de idiomas entonces ya depende que ustedes quieran pero en este caso queremos el español entonces damos español ok esperamos unos cuantos minutos por ahí unos dos no más mientras que carga el windows esenciales en este momento quedó cerrado ahora le vamos a dar close o se va a cerrar y vamos a verificar si cambio el idioma yo lo tenía en inglés no les mostré pero se me olvidó mostrarles pero yo lo tenía en inglés como pueden ver todo me aparece en inglés de igual forma si lo quieren cambiar a español es la misma es la misma de la misma forma pueden volver a hacerlo ingresan en todo lo que les había dicho antes perdón me equivocado y solo tiene que cambiarle el idioma hay el que ustedes deseen inglés por ejemplo lo dejan cargar lo dejan cargar verificamos abriendo movimaker y como ven está otra vez en inglés bueno amigos espero que les haya gustado cualquier inquietud dejen un comentario y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 ch